Jelka, ¿cómo le va? ¿Pero cómo le va, Sandra? Precioso ese colgante que tiene que le hace juego con tu pantalón. Ay, muchas gracias. Yo soy muy bien de calle. Pero que no está en un camarín, en un vestuario o en un probador. Pero somos nenas. Se hace que son nenas. ¿Por qué no te lo trajo la nena? ¿Te haré una nota? Pueden visitar en la zona más antigua de Buenos Aires, cerca del Cabildo. Sí. ¿A una cuadra? Sí. Un túnel, el más antiguo y la torre más antigua de Buenos Aires. Todos construidos por los jesuitas de cuando todavía no existía ni la patria. Miren y después les cuento más. Vinimos a la iglesia de San Ignacio, muy cerca de Plaza de Mayo, al lado del Nacional Buenos Aires. Porque acá está el túnel más antiguo de Buenos Aires. Tiene más de 360 años y se puede visitar. También les voy a mostrar la torre más antigua de la ciudad. Acompáñenme. Gracias por recibirnos. ¿Y dónde estamos? Mirá, estamos en este lugar, en el antiguo claustro de ese colegio que vos nombraste, que originalmente tuvo otro nombre, San Ignacio. Después fue San Carlos y hoy es el Nacional Buenos Aires detrás de esta medianera. Los jesuitas, que son los padres que fundaron este colegio, llegaron a Buenos Aires en 1608. Se ubicaron en la Plaza de Mayo y algunos años después, 1661, hace 360 años, llegaron acá. Lo primero que hicieron fue construir una iglesia y un colegio al lado. Y detrás, procuraduría. Estamos en uno de los lugares más antiguos de Buenos Aires. Así es, te diría, Ana, el más antiguo. El más antiguo de Buenos Aires, 360 años, ¿verdad? Así es. Tenemos la iglesia de San Ignacio, que conlleva todo, los altares, la estructura, hasta el más mínimo detalle. El claustro, que recupera la espacialidad como se pensó el colegio. Es decir, con cuatro galerías rodeando un patio, aunque hoy vemos partecito de uno. Las torres, primero la Torre Norte, que tiene el reloj del Cabildo. Y la Torre Sur, que es la que después también vamos a subir hasta lo más alto. Así que es uno de los nuevos miradores de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿podemos caminar por acá? Claro que sí. Este es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a caminar por debajo de la iglesia de San Ignacio. Este es un plano que trazó Héctor Gressleving en 1920. En 1912, años antes, él era alumno acá atrás de la Facultad de Arquitectura. Y se hunde un piso porque estaban haciendo una aula nueva. Y ahí descubren uno de los famosos túneles. Este sector de acá. Y entonces, él con un farol de querosén, un rollo de piolín y sus instrumentos para dibujar, caminó todo esto. Lo relevó y hoy lo tenemos completo. Vamos ahí y les pregunto. Allá va sobre eso. ¿Cómo no? Vamos allá. Dale. Vamos. Las paredes, ¿de qué son? Las paredes están, son de tosca. Fíjate estos detalles que son muy interesantes de ver. Sí, se nota, ¿no? Del pico. ¿Quiénes eran los operarios? ¿Quiénes trabajaban? ¿Quiénes eran? Los aborígenes y también esclavos. Y acá van a ver otra cosa completamente distinta, que es el soporte que hizo el ingeniero Fontán Balestra. Lo primero que se tuvo que hacer para el sustento de la iglesia es esto. Hormigor armado. Hay dos que son justo las patas de la cúpula. Dos de las cuatro. O sea que acá estamos exactamente acá, abajo de la cúpula. Ya van a ver qué cúpula, el peso, lo que significa eso, ¿no? No lo digas ahora. Y miren esto, qué interesante. Los jesuitas fueron al construir grandes maestros de la arquitectura y construyeron los cimientos con piedra. Las únicas construcciones en Buenos Aires con cimiento de piedra fueron estas, las de esta manzana. ¿De dónde las trajeron? De la isla Martín García. Antes de que se empedrara Florida, la calle del empedrado. Mucho antes. Bastante antes, bastante, bastante. Estamos hablando antes del virreinato, ¿eh? Y es piedra bruta, ¿ven? Por ahí se sale a la tal de San José. No te trepes, anda, ¿eh? Bueno, nosotros te invitamos a pasar a la iglesia para ir a las torres. Vamos. Adelante. La puerta parece mágica. Es otro rinconcito secreto, ¿eh? Bueno, ahora toma aire. ¿Dónde estamos? Pero este espacio tiene un nombre que se llama Matroneras. ¿De qué viene Matroneras? Si lo pensás, seguro lo descubrís. ¿De Matrona? Muy bien. Pensemos en un espacio donde escuchaban misa las matronas y las esclavas subían acá a las matroneras a escuchar la misa. Y en este espacio entraban, como dijo Ana, 1.500 personas. Entonces era el espacio más grande que tenía aquel Buenos Aires. La catedral, que se cayó siete veces, le permitió oficiar de catedral a San Ignacio. San Ignacio fue catedral provisor. Les va a sorprender eso, la torre con el reloj. Acá sí sacamos el barbijo. Esta es la torre más antigua de la ciudad. La de 1680. Es la torre sur. La torre sur. Las torres solían tener relojes que marcaban la hora litúrgica. Las torres tenían campanas, las campanas marcaban la hora. Y la torre también es llegar a lo más alto, llegar simbólicamente al cielo. Terminan en una cruz. O sea, tienen un porqué. Por otro lado, sí, tenían que ver esto de poder hotear el horizonte. Así que, y la otra se hace después, a mediados del siglo XIX. Imagínense subiendo hasta allá arriba, para valientes. Si se animan, vamos. Nosotros no vamos a poder. Sí, 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 sí. Todos los que quieran. Bueno, llegamos. Llegamos. Es una maravilla. Pero lo importante es poder conservar estos espacios para después poder contar la historia. El último mirador porteño. Bueno, invitamos a todos a venir. Muchas gracias. Gracias. ¿No es una pregunta? ¿Quién es una pregunta? Sí, dos veces por semana. ¿Cuándo? Pueden buscar la página martes y sábado. Y está buenísimo. Vayan con zapatillas. Y dispuestos, no como yo, que fui con unas botas bajas, pero dispuestos a, bueno, trepar. A caminar y a subir. Si no tienen vértigo, yo tengo un poco de vértigo, así que subí una parte, pero se puede ir a lo alto, alto. Y en túnel. Bueno, es un niño, sí. Sí, bueno, depende de la edad y demás, porque hay que caminar. Y bueno, y que te interese la historia, porque es muy importante los túneles de Buenos Aires. Y te tocó un día precioso también para hacer la nota. Precioso y había marcha también, porque estás cerca de Plaza de Mayo. Así que completo, porque desde la torre es todo. Sí, ahí ya está. Y desde la torre es todo. Es toda la historia que pasa por ahí. Bueno, gracias, Sandra, por su rato. Gracias.